La historia de George de la Tour es la historia de un siglo nada más. Fue olvidado inmediatamente después de su vida, por razones que no es fácil establecer. Probablemente fue por razones de un cambio de gusto o por simplemente el carácter tan especial, tan sorprendente de su pintura, tan poco habitual. El primer avance en su redescubrimiento se produjo en 1915, como digo, hace 100 años. Y desde entonces su crédito no ha dejado de crecer. Se han encontrado las obras que ahora mismo conocemos, que antes de esa fecha ninguna le era atribuida. Y ahora mismo en Francia es uno de los pintores más reconocidos. Las características más reconocibles de George de la Tour, en primer lugar, es su extraordinaria personalidad. Trata los temas que tratan otros artistas, pero de una manera que es plenamente reconocible. Siempre su tratamiento es diferente, es original, es muy sorprendente en algunos casos. Es también muy interesante que trata los temas religiosos como si no lo fueran, es decir, hasta el tal punto que resulta difícil reconocer que son temas religiosos. Todavía se duda sobre algunos de sus cuadros. En tercer lugar me gustaría destacar su trayectoria. En principio es un artista cautivado por la miseria, cautivado por la violencia, cautivado por el hambre, podríamos decir, por los tipos populares. A partir de esas primeras obras juveniles, George de la Tour se va depurando tanto en la técnica como en los temas. Hasta convertirse, al final de su vida, en uno de los pintores más sofisticados, más deliciosos que ha dado el arte francés. ¡Gracias por ver el video!